Hola, soy Celeste Avila, tengo 29 años, soy de Salta, Argentina, formo parte de Economía de Comunión dentro del Movimiento de los Focolares y fui seleccionada para el evento Economio Francesco que se llevará a cabo a fines del mes de noviembre y que en esta oportunidad será abierto a todo el público. Allí podremos firmar un pacto entre nosotros con la naturaleza y con la humanidad. Por eso creo que es de suma importancia que puedan estar presentes y ser parte de esta nueva humanidad, de este cambio que se propone llevar a la práctica todas las teorías sobre nueva economía, sustentabilidad y cuidado de la casa común. Creo que es el momento de dejar nuestra huella e impactar al mundo. ¡Gracias!